Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en el canal, lo encuentremos cuando suba el surf de SNAF. Nos vemos en el canal, y a ver como es el día de hoy. Comenzamos a jugar, empezamos a agarrar monedas, continuamos jugando. Nos agachamos, saltamos, saltamos otra vez, y continuamos agarrando monedas. Agarramos la letra S, nos falta la N, la O, y la blue. Esquivamos todo. Muy bien, agarramos la letra N, nos falta la O y la W. Continuamos la tabla flotante. Continuamos agarrando monedas. Agarramos, agarramos, saltamos, continuamos agarrando monedas. Agarramos la letra O. Agarramos la letra O. Continuamos agarrando monedas. Y continuamos saltando. Agarramos la doble O. Agarramos. Agarramos. Agarramos una caja misteriosa de plata. Agarramos la primera caja misteriosa de plata del día de hoy. Agarramos la letra O. nos dieron 800 monedas, nos quedan 8000 monedas, continuamos agarrando monedas, saltamos, saltamos otra vez, continuamos saltando, agarramos el animal, agarramos esta caja misteriosa, continuamos agarrando monedas, saltamos, agarramos el animal, que te ayuda a agarrar más monedas, volvemos a agarrar el animal, saltamos, agachamos otra vez, volvemos a agacharnos, saltamos, y continuamos agarrando monedas, saltamos, agarramos los zapatos que te hacen saltar más alto, saltamos, volvemos a saltar, abramos la segunda caja de teóreos en el día de hoy, nos dieron un estéreo de French, continuamos jugando, esperense que se escuche todo bien, y bueno, como estuvo su día de hoy de ustedes, o como si lo pasara un día de hoy de ustedes, tristes, enojados, contentas, déjenos saber aquí abajo en los comentarios. continuamos saltando, agarramos la estrella por dos, Saltamos otra vez Continuamos agarrando monedas Obviamente esquivando todo Agarramos el imán Saltamos Nos agachamos Continuamos agarrando monedas Saltamos otra vez Agarramos la estrella por dos Continuamos brincando Continuamos agarrando monedas Continuamos jugando Agarramos la caja misteriosa No sé qué indicamos Hablamos la tercera capa con el 12-21 Nos dieron dos guitarras de speaking Speaking Continuamos jugando Tampoco Soltamos, continuamos saltando, agarramos las monedas, nos agachamos, saltamos otra vez, continuamos saltando, continuamos saltando, agarramos el nivel, esquivamos todo, agarramos la estrella, perdón, continuamos agarrando monedas, saltamos, bueno por aquí voy dejando el video del video, espero les haya gustado, si es así no olviden darle like, suscríbete al canal, activa la campanita para que se desplique, cuando suba un nuevo video, compartida en el video sobre las ciudades si les ha gustado, nos vemos en un próximo video, adiós.